Es un cerdito cerdito, vale Un pastel de chocolate Toma, para ti Un suculento, ¿verdad? Yo me loco Te atrapé Ay, ¿puedo manejar al cerdito? ¿En serio? Por aquí, cerdito Venga, qué bonito Oye Anda Y ahora creo que necesitamos esto Ya sabía, ya Ay, pobre cerdito ¿Soltará a los velociraptores, señor? Vale Vamos a desayunar esos ojitos Y los tanques de nitrógeno también Vale Y ahora sí podemos ahorrar acá Y vamos a ver qué nos toca aquí Los tanques de nitrógeno también Así que bueno Supongo que aquí debería de haber algo Uf, se raro ¿Qué le pasó al equipo? Lo desarmamos para revisarlo y Ahora no sabemos cómo armarlo ¿Usted sabe cómo va? Venga, voy a desayunar un poco más los tiempos Ay, Dios, ese espantoso ruido Ay, Dios, ese espantoso ruido En la vida real también soy así, chicos y chicas Uf, el velociraptor No, 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 no Otra vez con los velociraptores no volvamos Y esto, oye Ah, ya No, todavía faltan más cosas Y pam Y solamente nos faltaría Esto de acá Ay, perdón Ay, perdón La logra de los estormudos ha llegado, eh No es nada A ver si ya construí todo Está mucho mejor Lo intentamos Pero se terminó pareciendo a un columpio de parque Hola, Masha Hola, Masha No hay problema Un chispazo Haz una pistola de chispazos Vamos a las carreras Vale Oh, Blue Echo, Charlie Y Delta Muy coquetos quieren estar, eh Oh, somos ellos Oh, qué chido Oh, binga